A ver, el tema este del autobús de un pene, los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, bla, 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 si eres hombre, si eres hombre, si eres mujer, si eres mujer siempre, no sé qué, de una organización fascista ultracatólica llamada, que se hace llamar Azteoir, de la web pero no funcionaba. Pero qué puta manía tiene esta gente, o sea, tenéis libertad religiosa, tú eres de la religión esta, pues muy bien, aplícate cuántos mandamientos hay, 10, pues ya está, sigues los 10 mandamientos, cuando te mueras irás al cielo y ya está, y contento, ¿no? Bueno, si vas a ir al cielo, contento de morirte, cuanto antes mejor, incluso, porque este mundo no es para ti, tú esperas ir al cielo, pues ya está, pues vive y deja vivir, haz lo que te salga de los huevos en tu casa y deja a la gente en paz, y encima metes a niño, pues si un niño es gay, es gay, y si una niña es lesbia, es lesbiana, y si un niño es trans, pues es trans, déjalo tranquilo, déjalo vivir al pobre niño, o al adulto, o a quien sea. ¿A ti qué coño te importa? ¿A quién te crees que eres para hacer un puto autocarca, a ver si me la encuentro y lo vuelco? O sea, pero, qué puto asco de gente, haced eso, que sois católicos, pues cumplid vuestros 10 mandamientos, no robes, esto es importante, porque esto lo pasáis por el forro, no folles por ahí, que este tampoco lo cumplís, no mates, este es más fácil, ¿no? Hoy en día, la gente no mata a otras personas directamente, indirectamente, sí, no pues, con recortes en salida y cosas así, pero entonces, esta gente, ¿qué pretende? Dedicaos a vuestras putas mierdas y dejad a la gente en paz, imbéciles.